Dime lo que sientes Dímelo otra vez, déjame escucharte, déjame creer Hasta dónde llega, hasta dónde va Dime que es muy fuerte y que nos va a durar Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras Dime que me llevas en la mente y en las ganas Dime que va más allá de una adicción de la piel del corazón Dime lo que sientes Dímelo otra vez, y otra vez, y otra vez Habla con los ojos, habla con la piel Habla con las manos, ponlo en un papel Dime lo que sientes cuando yo me voy Dime cómo duermes cuando yo no estoy Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras Dime que me llevas en la mente y en las ganas Dime que encontraste todo lo que un día buscabas Dime que tú sientes lo mismo que yo Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras Dime que me llevas en la mente y en las ganas Dime que me llevas en la mente y en las ganas Dime que encontraste todo lo que un día buscabas Dime que tú sientes lo mismo que yo Dime que tú Dime que tú Dime que tú Dime que tú